Los juguetes de Dragon Ball Super ya están aquí. Percibo una gran energía. Son las figuras deluxe listas para el combate. ¡Qué pasada! Carga el ataque de las figuras Kamehameha y desata todo su poder. Llega la hora de la batalla final. Elige tu figura de combate y reta a tus amigos. Juguetes Dragon Ball Super. Solo de Bandai.